Nuevo artículo gratis. Haz un bistec en Chipotle Burrito Wilder, hablando con el jefe de ropa blanca. Después de eso puedes hacer clic en el botón ropa y luego reclamar el atuendo. Recuerda que no son burritos, es bistec y para hacer bistec hablas con el jefe. Para obtener el non-nomb ahora de Chipotle Builder, tienes que comprarlo por 5.000 monedas. Vas a la pestaña de ropa del juego. Para ganar dinero, debes trabajar. Para obtener delantal de jefe, debes comprarlo por 10.000. Está en la venta en la pestaña de uniformes. Evento de Ultaverso regresa a Roblox a finales de este mes, con un nuevo accesorio para el cabello gratis y una bolsa de regalo. Militle Pony Nueva Generación llegará a Roblox. Aquí veremos un adelanto de nuevo evento. Y art media por la Autostate Farm. Después de muchas filtraciones de elementos, aquí veremos algunos Tate Park donde también tendrá lugar el concierto Laud. Los jugadores holandeses y Bélgica no podrán acceder a Adopt Me en Roblox. Muchos de ellos están muy molestos. El equipo Euclid y Gámez hizo un formulario sobre la decisión que tomaron. Uno de los motivos sería los comercios ya que para algunos países eso está prohibido. FIFA World Cup 2022. Se ha filtrado tres posibles accesorios de este evento. Estarían llegando próximamente. Se desconoce aún si serán gratis. Noticia importante. Ya no está disponible este accesorio. De Carly Eclos se volverá limitado.